Hola amigos, ¿qué tal? Soy Jenny la Nena. Les voy a dejar un video aquí de las fotos y video que me tomé para que vean lo que es una mujer de 40. Así es, mis fabulosos 40. Gracias por suscribirte a mi canal. Besos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.